¿Estás contento o no? Una noticia muy importante que va a ver del Barcelona, muchachos Estoy contento, muchachos, que venimos a ver a Estefany Hoy venimos a preguntarle sobre lo que había pensado, de la propuesta que le dimos hace días, ¿verdad? Perdón, la semana pasada Hace días, la semana pasada Y también le trajimos almacenito, muchachos para que haya desguste ahí Hoy pues, el ton y el vicio que traerle Hoy voy a ir a comprar Lo hacemos más porque sabemos de que Ella pues ha dicho que está haciendo almuerzo, muchachos Gracias, no Ahí lo pones Buenas ¡Bien! ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿O le damos tiempo? No hay nadie conmigo ¿Está ocupado? Bueno, está bien ¿Qué? Pausa Bueno muchachos Veníamos con Stephanie Pero Ella no nos dejó entrar No nos dijo el porqué Me imagino que No está En buen momento Como la vez pasada Cuando le traje el ramo de flores Y el pastelito Lo hemos dicho en todos los videos O sea que A veces ¿Cómo dijéramos eso? Si comprende No Cuando uno cambia de De ánimo Bueno ella cambia de estado de ánimo Bipolar Algo así No sé la palabra Muy bien Muy bien Pero Les quiero comentar Que tal vez nos está pasando bien Nosotros venimos con toda la intención De De venir a saludarla Sobre todo venir a verla Poder saber cómo está Cómo siguió Si Que pensó también Sobre la La propuesta que se le hizo Sobre el asilo Y sobre todo pues le traíamos Todo el almuerzo Va muchachos Así está El almuerzo Digo que se lo vamos a dejar ahí Por si viene Marjorie Que se lo entre va Si amigo Porque A nosotros si No sé que está pasando realmente Va muchachos No sé si está en mal momento O O Tal vez le da pena Por 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 Que tiene va muchachos Como dijo ella que no tiene Quien la venga a limpiar a diario Va Eh Tal vez Eso es eso Va No sabría que decirle va Pero Lo que si le suplico va muchachos Son mensajes De ánimo O Escribanle algo ahí positivo Que la motive Que la motive Ahí va mucha para poder salir de 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 esto De quitarse de la tristeza Eh Que ella sepa que la queremos De que hayamos personas que nos preocupamos ¿Verdad? Eh Aquí como he dicho va mucha en la viña del señor de todo ahí Claro Entonces van a haber mensajes positivos Y otros negativos ¿Verdad? Pero Esperamos de que sean malos positivos Si Que comprender va Si Voy a tratar la manera de comprenderla va Si no que Yo digo que Al saber que tu familia no quiere saber nada de uno O que no lo busca uno Todo eso La margina a uno bastante va Eh Ni los propios hijos que están todavía aquí va Porque recordamos que una ya se fue para Estados Unidos Pero Pero no No podría decirle que es exactamente lo que ella tiene va Eh Unos decían que necesita psicólogo va pero Ustedes saben que esos son gastos también va mucha Y cuí con el psicólogo creo que es al diario va si no estoy mal Ajá Imagínese como a Tal vez a la semana yo la puedo llevar una, dos o tres veces va muchas veces mucho No es que no quiera sino que porque hay compromisos en otros lados también va Y sobre todo pues que quedan más lejos Entonces imagínese si no la pudiéramos llevar nosotros va Ajá Eh ¿Quién la va venir a traer? ¿Quién la va venir a dejar va? Porque allá creo que es una hora o hora y media creo A veces es fácil de escribir ahí cualquier cosa va Por ejemplo sí que Que ya está más de la cabeza que no se que Que llegan la con un psicólogo va mucha Pero Para llegar al psicólogo hay un gran proceso de todo esto va Entonces cuesta a la larga Vamos a retroceder Como cuando íbamos a Quetzaltenango va mucha También era un proceso bien difícil porque Porque costaba en llevar la chela va mucha en el sentido de que Yo le decía a doña Rosita Bueno le decíamos a doña Rosita Que a tal hora íbamos a pasar va a contarle que ya estuviera lista no Y a veces no estaba ni lista va mucha A veces ni la había despertado ajá Tenía que esperar y eso me atrasaba En el sentido de que Vos te has dado cuenta que para allá quedan descolas va A veces hasta 2, 3 horas de cola va mucha Veníamos de lejos va mucha como a 2 horas y algo de camino Un accidente va va Pero como son las cosas mucha Un carro quedó bien Bueno fue un accidente un camión y un carro va Que a un lado va el carro y el camión se mira a un lado va Pero sin embargo hicimos un poco de cola va Entonces a veces era difícil ir para allá a Quetzaltenango por la cola va mucha Llega uno ya tarde ya habían pacientes Ajá y entonces costaba va Y si como dice ella Es que cada salida para mi es muy difícil En el sentido de que hay que cambiarla hay que alistarla Eh revisar bien su bolsa de colostomía y la otra bolsa va mucha Llevarla adecuada para que no se derrame el líquido Porque eso era lo que le preocupaba a ella va mucha Porque eso era lo que le preocupaba a ella va mucha Yo la cargaba Yo le decía que no La primera vez me dio miedo va mucha Porque no había cargaba Porque no había cargado nadie así va Pero sin embargo La cargaste La cargué y ella fue muy valiente también a alejarse y tener confianza ve Pero Pero Ahí donde ya estaba en la primera vez Si hayan más personas va Ahorita si esta solita Cuando estuvo Doña Rosita también había más personas Ya platicaba con las demás personas Pero hoy si esta en un encierro Total Total mucha Se los juro que Si hasta ya se aburrió la presidenta que solo son días va amor Imagínense ella que lleva años va mucha Ya Ya no se que Que imaginarme que Que pasará en la vida de ella Que pasa en la vida de ella Pero si a veces es muy muy difícil esa situación Hola 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 Pues sí muchachos como les digo o no Pero la habís Es un texto como les chas Como les digo ya Ya ni Ni sabemos A veces ni sabemos qué decirle va a vos Con tal de levantar el animo va Con tal de cambiarle un poco O ese ratito Que la venimos a visitar Pero sí muchachos Les suplicamos vamos que dejen comentarios positivos y como hemos dicho va aquí hace un canal de ayuda, entonces ayúdennos con eso va muchachos, la caminita pues se la vamos a dejar ahí, la baranda va, ajá por si viene como repito, si viene mayor y más tarde a limpiarla entonces tal vez quede a favor de entrarse, pero si muchachos, no hay que juzgar y como les digo va, hay que bendecir la vida de Estefany, lo que si nos ha costado ahorita pues es buscarle a alguien quien nos haga a favor de venir a limpiarla, va los días que no viene Mario, va que no encontramos, las que conocemos muchachos pues como les digo van tienen turnos, el perro salió, el perro, ¿lo volvió a salir? Simón Simón No No Se muchachos Pero bueno Está duro todo esto Está duro bueno Si porque Imagínense ni, bueno visita solo la que nosotros venimos y no es todos los días Y Marjorie que también no es todos los días Y de ahí no, de ahí no sale ya para nada mucho Para nada, siempre hay encerrado Pero bueno, también vamos a como les digo está este caso Estefany Hay otros casos más por si ustedes desean colaborar Ahí aparecen los números en pantalla Y sobre todo pues comentarles que en Tik Tok tenemos contenido variado Eh contenido para, para que ustedes se relajen un rato con nosotros ¿verdad? Ajá Y haciendo chistes, cualquier cosa vamos a ver Es verdad de los Tik Tok de Diego Jajaja Todavía falta que salgan al aire Ya mero ah Si pero trataremos la manera de De publicarlos Vamos ahí por favor Como les digo A todos Se los está haciendo pasar un rato agradable Si cabal Un buen amigo entonces Ya saben que ahí estamos con el Cule Y... La Presidenta también ahí estaba mucha echando punta con los Tik Tok Cabal ahí No descansa decía ahí en los comentarios la Presidenta Y aún así Licia hasta... Está haciendo videos Sigue haciendo ahí videos Ahí con la que eso Hacen videos Bueno Entonces ya saben que... Ah! Quiero comentarles que la página... Bueno Nuestro perfil de Tik Tok Tiene 39 mil seguidores 30 mil seguidores 30 mil seguidores Nuestra página oficial de Facebook tiene un millón de seguidores Y... En Youtube aparecemos como el Kuchapimba O sea También el Kuchapim central y el 3 De verdad que son... Eh... Canales de ayuda Eh... Contenidos variados también los dos Pero ahí siempre con la... Visión vamos a ayudar al Kuchapimba Claro Vienen grandes sorpresas verdad Así que esperen Vienen personajes que... No se imaginan mucho Entonces cualquiera yo a su experiencia Marquen los teléfonos Sin pena 24 7 No duerme Call Center Más ahora que está ahí en casa Responde Rápido Responde cuando se grabe Si Pero ahí respondeme mucho Bueno chas Dejen sus likes y sus comentarios Y... ¿Dónde vas a colgar? Ahí no se graba Mal Hay... Hay una barranda... Este Joni Este Joni Es Joni Tu hace que le, yo le traía almuerzos Se lo va a dejar aquí En la barranda se lo va a dejar Cuidado con el perro Cuidado con el perro Mejor ahí adentro Aprovecho Entonces nos despedimos con esto Ya saben que necesitamos para servirle Estas a cagos Ahí van a ver los TikToks Son buenos Los jóvenes somos el futuro de Guatemala A ver, nos vemos